Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Alil Ibrahim Ceyhan, un hombre que últimamente está en la agenda del mundo televisivo turco, subió al escenario y realizó llamativas declaraciones tras sus críticas a su pareja Slator Colu. Estas declaraciones, que sorprendieron a fans y medios de comunicación, parecen dar mucho que hablar. Alil Ibrahim Ceyhan hizo algunas críticas sobre la actuación de Slator Colu en un programa al que asistió hace un tiempo. Estas críticas generaron un gran debate entre los fanáticos y dieron lugar a diversas especulaciones sobre la relación de la pareja. Alil dijo, las habilidades interpretativas de Slator son indiscutibles, pero a veces pienso que no es lo suficientemente cuidadosa en las escenas. Alil Ibrahim Ceyhan, que subió al escenario tras estas críticas, hizo una declaración sorprendente. No me arrepiento de haber criticado a Slator Colu. Creo que ella puede ser mejor y por eso mis críticas fueron completamente constructivas, dijo. Estas palabras fueron recibidas con gran sorpresa tanto por los fans como por los medios. Sin embargo, Alil Ibrahim Ceyhan también expresó su apoyo a Slator Colu tras sus críticas. Slator es una actriz con mucho talento y es un gran placer trabajar con ella. Mis críticas son únicamente para que ella sea mejor. Siempre apoyaré a Slator, dijo. Esta declaración trajo cierto alivio entre los fanáticos. Las declaraciones de Alil Ibrahim Ceyhan también fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Muchos periodistas y críticos de televisión evaluaron las audaces declaraciones de Alil. Se hicieron los siguientes comentarios. Alil Ibrahim Ceyhan inició un gran debate con sus críticas a Slator Colu, pero al mismo tiempo mantuvo el equilibrio afirmando que estaba de su lado. Las declaraciones de Alil Ibrahim Ceyhan tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Mientras que algunos fans encontraron apropiadas las críticas de Alil, otros pensaron que Slator Colu era injusta. Se hicieron comentarios como, las críticas de Alil pueden ser constructivas, pero su apoyo a Slator también es importante. La relación profesional entre Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu empezó a llamar aún más la atención tras estas críticas. Alil dijo, el vínculo entre nosotros y Slator Colu es muy fuerte. Trabajar con ella siempre es agradable y divertido. Esta declaración dio señales positivas sobre la relación de pareja. Alil Ibrahim Ceyhan también compartió algunos de los eventos que tuvieron lugar detrás del set. Mientras trabajamos con Slator, a veces tenemos desacuerdos, pero esto puede suceder en cualquier trabajo. Lo importante es resolver estas diferencias de manera constructiva, afirmó. Esta declaración consolidó aún más la relación profesional del dúo. Alil Ibrahim Ceyhan también dio pistas sobre sus proyectos futuros. Estamos trabajando en nuevos proyectos con Slator. Tendremos proyectos que harán felices a nuestros espectadores y les brindarán momentos inolvidables, dijo. Esta declaración entusiasmó a sus fans. Slator Colu también respondió a las críticas y palabras de apoyo de Alil Ibrahim Ceyhan. Tomó en consideración las críticas de Alil y trabajo para mejorar. Su apoyo es muy importante para mí, afirmó. Esta declaración demostró que el dúo seguirá trabajando en armonía. Los medios de comunicación valoraron ampliamente las declaraciones de Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu. Los comentarios fueron los siguientes. Alil y Slator lograron equilibrar las críticas y el apoyo de manera profesional. Esto demuestra que son un equipo armonioso. Los compañeros de set también hicieron comentarios positivos sobre Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu. Dijeron, Alil y Slator siempre se apoyan mutuamente en el set. La armonía entre ellos también se refleja en las escenas. Esta declaración consolidó aún más la relación profesional del dúo. Los fans de Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu expresaron su apoyo al dúo en las redes sociales. Se hicieron comentarios como, Alil y Slator son la pareja más armoniosa en la pantalla. Siempre los apoyaremos. Este apoyo elevó la moral del dúo. Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu planean trabajar juntos en sus proyectos futuros. Estamos trabajando en nuevos proyectos y brindaremos a nuestros espectadores momentos inolvidables, dijo Alil. Esta declaración entusiasmó a sus fans. Los críticos de la serie elogiaron las actuaciones de Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu. Se hicieron los siguientes comentarios, Alil y Slator son una de las parejas más armoniosas de la pantalla. Las críticas y el apoyo demuestran lo profesionales que son. Estos comentarios revelaron una vez más el éxito del dúo. Alil Ibrahim Ceyhan también compartió algunos de los eventos que tuvieron lugar detrás del set. Mientras trabajamos con Slator, a veces tenemos desacuerdos, pero esto puede suceder en cualquier trabajo. Lo importante es resolver estas diferencias de manera constructiva, afirmó. Esta declaración consolidó aún más la relación profesional del dúo. Alil Ibrahim afirmó que su familia también lo apoyó en este proceso. Mi familia siempre está conmigo y me apoya. Su apoyo es muy importante para mí, afirmó. Esta declaración reveló su devoción por su familia. Las declaraciones de Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Se hicieron comentarios como, las críticas de Alil pueden ser constructivas, pero su apoyo a Slator también es importante. Estos comentarios demostraron lo querido que era el dúo. Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu planean trabajar juntos en sus proyectos futuros. Estamos trabajando en nuevos proyectos y brindaremos a nuestros espectadores momentos inolvidables, dijo Alil. Esta declaración entusiasmó a sus fans. Los compañeros de set también hicieron comentarios positivos sobre Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu. Dijeron, Alil y Slator siempre se apoyan mutuamente en el set. La armonía entre ellos también se refleja en las escenas. Esta declaración consolidó aún más la relación profesional del dúo. Alil Ibrahim afirmó que su familia también lo apoyó en este proceso. Mi familia siempre está conmigo y me apoya. Su apoyo es muy importante para mí, afirmó. Esta declaración reveló su devoción por su familia. Las declaraciones de Alil Ibrahim Ceyhan y Slator Colu tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Se hicieron comentarios como, las críticas de Alil pueden ser constructivas, pero su apoyo a Slator también es importante. Estos comentarios demostraron lo querido que era el dúo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.